Significa un día en el cual los congresistas escuchamos a muchos colombianos que han sufrido, nada más y nada menos que más de 8 millones de colombianos. Los escuchamos, atendemos sus propuestas y las ponemos en práctica para que Colombia nunca olvide lo que pasó, para que Colombia genere justicia sobre esas víctimas, las repare y por supuesto las escuche para que ellas conozcan la verdad que es lo más importante.